Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que te compres mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. Vale, tengo que deciros que sí que voy a hacer presentación en Barcelona. No va a ser en Barcelona capital, vale, va a ser en Terrassa. Estoy súper contenta, súper emocionada porque la gente de Barcelona, los que sois de Barcelona, pues nos podemos conocer, nos vamos a poder abrazar y yo os iré informando conforme vaya pasando el tiempo y se vaya acercando la fecha. Pero seguramente en Barcelona será a finales de septiembre, principios de octubre, vale. Luego estaré en Vigo también en octubre, ya os diré más o menos en qué consistirá el evento y luego también estaré en Portoledo, que también tengo que concretar la fecha, ¿no? Pero bueno, esos son más o menos de momento las tres comunidades donde voy a estar y yo encantada de la vida, de verdad, de poder conoceros. Espero que no me dejéis sola, por favor. Ay, por favor, hacer lo posible por estar ahí el día de la presentación que yo me muero. ¿Te imaginas que estoy ahí y estoy yo sola? Ay, por Dios, pero yo de verdad que lo paso mal pensándolo. Digo, ¿te imaginas que yo estoy ahí y al final solo está mi madre y yo y el becario? Uy, por favor, me da algo. Pero bueno, eso, ya os iré informando y bueno, ya nos rayo más con el libro por hoy. Gente, vamos con el salseo porque a quien sí le haría falta este libro, desde luego, es a Laura Llanes. Mira que yo, no es que le tuviese confianza, quiero decir, yo no es que pensara que no iba a sobreexponer a la niña. Lo que pasa es que sabéis que yo siempre pongo todo en cuarentena. Ya sabéis que yo puedo pensar una cosa, pero luego hay algo que es la esperanza, ¿vale? Que no puedo evitar tener, porque es que, os lo digo siempre, pero es la realidad. Si yo no tuviese esperanza y no pensara que la gente puede cambiar, yo ya no estaría aquí. Y venga y dale, y dale, y dale, y dale, todos los días con lo mismo durante siete años. Que va para ocho ya, gente, por favor, ¿eh? O sea, es que es fuerte el asunto. Entonces, siempre, siempre, es verdad que lo que dicen lo pongo en cuarentena, pero en el fondo no puedo evitar pensar, bueno, pues si ella dice que no se va a convertir en una instamami, que sí que va a enseñar a la niña, pero que no va a ser un 24-7 con ella. Si ella lo dice, a lo mejor habrá que pensar que esto puede ser así. No. O sea, mira, creo que fue mi suegra que desde aquí le mando, te mando un besazo muy grande, porque es que mi suegra es fan, fan total del canal, ¿eh? O sea, mi suegra se ve, es que no se pierde ni un vídeo de los dos canales. O sea, se los ve todos. Creo que fue mi suegra que me dijo el otro día, dice, oye, y eso que ella no conoce a todas estas influencers, a la mitad de ellas, que no sabe ni quién son. Pero dice, oye, ¿y quién es esta, la Laura Llanes esta? Dice que me salta el otro día un vídeo de ella, dice, y jolín, lo que saca la niña. Dice, oye, pero que está todo el día y venga y venga y venga, y la niña para arriba y la niña para abajo, ¿no? Y yo pensé, pues sí, es que, es que sí, es que sí, es que no, para. Y lo peor de todo, ¿sabéis lo peor de todo de estas instamamis? Es que ellas creen, creen que no están sobreexponiendo. Porque como siempre hay gente por encima, por encima me refiero, siempre hay gente que sobreexpone más. En lugar de compararse con los que lo hacen menos, se comparan con las que lo hacen más. Y entonces es como, bueno, pues yo lo hago poco, ¿no? Porque si, por ejemplo, los coquetes dicen que muestran un 10% con todo lo que muestran, jolín, pues yo a lo mejor muestro un 8% nada más. ¿Y qué es un 8%? ¿Qué es un 8% en esta vida? Pues nada, no es nada un 8%, ¿no? Dices, jolín, es que no es un 8%, pero de todas formas, aunque fuese un 8%, un 8% de un lunes, de un martes, de un miércoles, de un jueves, de un viernes y así, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pues tú imagínate el porcentaje que tienes ahí, corazón. Es que claro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta vez Laura Llanes? Pues mira, ha subido unos stories, esto hará como un par de días o así, y ha subido unos stories que de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo que ha habido una parte, ella explica una anécdota, ahora os pondré los audios, ¿vale? Pero ella explica una anécdota en la cual ella se ha sentido mal y no comprende a la gente, porque iba pues caminando por la calle o lo que fuera y de repente una señora se ha querido acercar a la niña para tocarla. Ella no entiende que poniendo el foco de atención en la niña va a atraer a gente de toda clase, de todo tipo. Lo mismo atraes a Manolo 74 que a Mari Carmen 25. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que es que esto es una lotería. ¿Tú qué sabes si Mari Carmen puede estar cucu? O simplemente no, pero simplemente pues es de estas personas que tienen esa manía de abalanzarse encima de los niños, que tampoco lo veo normal, y como plantarles dos besos sin que nadie le haya dado permiso, ni el niño siquiera quiera, y que empiezan a toquetear a los niños. ¡Ay, el piececito! ¡Ay, la manita! ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues estas cosas pueden pasar. Y evidentemente estas personas no tienen que actuar como actúan. No tienen derecho a actuar como actúan. Y si les dices, pare, señora, tienen que parar, no continúes. O sea, que conste que yo no quiero quitar responsabilidad a estas personas. Pero es que son fans. Un fan proviene de la palabra fanático. O sea, una persona que tiene una fijación pues exagerada hacia cierto artista, en este caso cierta influencer, cierto personaje con relevancia, ¿no? Con conocido, famoso, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, que al final, por eso os decía que los peligros de las redes sociales no son únicamente las redes de pedos, que si la inteligencia artificial no, es que en estas pequeñas cosas del día a día, sabéis que esto lo ha contado también Judith Arias. Judith Arias ha explicado cómo le daba miedo porque cuando salía con su hija por la calle o la llevaba al centro comercial, la gente se abalanzaba sobre ella, la quería tocar, la quería cargar en brazos. ¡Ostras! No es la primera vez. Tania Yacera lo ha explicado también cuando sobreexponía muchísimo a sus hijos. Lo ha explicado también muchas veces. Entonces, de verdad, yo creo que ya está bien. ¿Cuántos testimonios más tiene que haber de estos para que cambien el chip y se den cuenta de que no tienen que meter a sus hijos en las redes sociales, que no tenéis que hacer contenido con vuestros hijos, que les mantengáis al margen? Que cuando tú trabajas en un banco o eres abogada o eres cajera del súper o tienes un negocio, tú no te llevas a tu hijo a estar ahí contigo. ¡24-7! A lo mejor en un momento puntual si el negocio es tuyo, puedes tener ahí a tu hijo si te lo permite el tema. Pero no creo que le pongas en una vitrina y animes a la gente a que lo vea las 24 horas del día. No sé, es que me parece brutal. De verdad os lo digo, me parece brutal. Entonces, vamos a poner los stories de Laura Llanes. Bueno, ya hemos vuelto a casa. Teníamos que hacer, ya os digo, unos recaditos. Y nada, todo guay. Lo único, ha habido un momento que de verdad que es que yo no entiendo a la gente. O sea, la llevan brazos y de repente se acerca una señora. ¡Ay, qué bonita! Y la veo que viene ya a acercarse a tocarle la mano. Y como la llevan brazos, me aparto yo, o sea, la aparto así un poco y le digo, perdona, pero por favor no la toque porque se lleva todo el rato las manos a la boca y es muy chiquitita. Se lo digo bien. Y me dice, no, no, pero si me acabo de lavar las manos. Y coge e insiste otra vez y va a tocarle la mano. Y yo, ¿me perdona? O sea, obviamente no la he dejado. Me he apartado más. Pero es que me ha flipado que encima de que se lo digo y se lo digo de buenas formas, le digo, perdona, no, tal. Insiste otra vez y dice, oye, pero que no tengo nada. Y yo, pero que me da igual. O sea, que no quiero que la toque. O sea, de verdad. A ver, esta fijación por tocar a los niños y por, o sea, acercarte a un niño y tocarlo. O sea, por favor, ¿podemos dejar de hacer esto? De verdad. Y esa necesidad también que sienten algunas madres de dar explicaciones de, no, es que es muy pequeñita, se lleva las cosas a la boca y luego puede tener infecciones. Oye, no, señora, no la conozco a usted de nada. Es que me da la sensación de que las personas influencers, ¿vale? Como están acostumbradas a que todo el mundo, evidentemente, a tener un montón de seguidores, a deberse un poco a sus seguidores, yo creo que esto lo trasladan también a su vida diaria y entonces como que sienten esa necesidad de explicarse, ¿no? O excusarse o a lo mejor, oye, escucha, no. Es que no le debes ninguna explicación a una persona desconocida. Es tu hija. Se ha acercado a tocarla y mire, perdone, no la conozco de nada, no dejo que nadie desconocido toque a mi hija. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que si esa persona que no sé si era seguidora o no era seguidora, pero a lo mejor esa seguidora puede decir, es que yo sí te conozco. Ah, claro, y ahí tenemos un problema. Pues, claro, y Laura dirá, pero yo no. Y la otra dirá, pero tú me llamas familia, me dices que somos de tu familia, me has enseñado a tu hija, que es lo más preciado que tienes. No es que me la hayas enseñado, es que me la muestras cada día. Te veo dándole la teta, te veo tal, te veo haciendo tutoriales. Jolín, ¿sabes lo que te digo? No es una excusa, no es una excusa y no tiene derecho a hacerlo por muy seguidora que fuera férrima de muchos años. Pero, claro, no quiero que la toque. ¿Por qué no quiero que la toque? Porque es una desconocida, ¿no? ¿Y por qué entonces le damos material de nuestros hijos a desconocidos en las redes sociales? Páratelo a pensar. Si tú no quieres que a tu hija la toque una persona desconocida, ¿por qué repartís material de vuestros hijos a cientos de miles de desconocidos, a lo mejor millones, para que hagan lo que quieran con ese material? ¿Por qué? Únicamente porque no es físico el daño o el roce o lo que sea, no es físico. Es igual. Ya me jodería a mí, ¿eh? Que hubiese un Manolo 74 con las fotografías de mi hija. De verdad te lo digo. Es que no sé, no sé. Yo... En fin, vamos a seguir. Bueno, que soy una exagerada, una borde o desagradecida, que encima le van a hacer un cariño a mi bebé, que no sé qué, que... A ver, yo... A ver, esto lo dice porque, claro, después de ella explicar esta anécdota, la gente le empieza a decir que es una borde, que es una desagradecida y que solo quería... Oye, esa mujer solo quería hacerle una muestra de cariño a tu bebé. Sí, sí, la señora no tendría mala intención. Pero yo creo que tenemos que dejar de hacer estas cosas ya. Y tú se lo puedes decir bien a esta señora, pero no hace falta que te inventes excusas. Le dicen, mire, yo le agradezco que a mi niña la quiera, todo, pero es que no la conozco, de verdad. Preferiría que no la tocara. Y ya está. Y esa persona lo tiene que entender. Lo tiene que entender. Supongo que esas personas no saben realmente los peligros que conlleva... Escuchad esto porque ella se refiere a los peligros, ¿vale? Ella se refiere ahora mismo a los peligros de llevarse las manos a la boca que puede coger la niña alguna infección o lo que sea, ¿vale? Pues fijaos en el discurso y decidme si no parece un discurso anti-Sarentine. Vosotras poned este discurso al Sharentine y escuchad. A ver, yo supongo que esas personas no saben realmente los peligros que conlleva hacer ese tipo de cosas. O sea, al final, y lo entiendo porque si no estás dentro del tema o no te has informado y no lo sabes, pues entiendo que a lo mejor te puede resultar exagerado. Pero por eso os lo quiero explicar. Un bebé tiene las defensas, aún no tiene las defensas desarrolladas. Que una persona ajena que no conozco absolutamente nada venga por la calle y le quiera tocar, le quiera... O sea, es que ya no solamente por los virus y bacterias y todo esto, que es su... O sea, que necesidad hay. Igual que cuando... Yo, bueno, cuando era pequeña y a mí venían los señores mayores y me hacían así los mofletes, yo lo odiaba. Porque digo, ¿por qué me tienen que tocar la cara estas mujeres que ni conozco? O sea... ¿Por qué me tienen que tocar la cara estas mujeres que ni conozco? Y no se para a pensar que su hija cuando crezca un poco puede pensar ¿por qué me tienen que mirar lo que hago estas personas que ni conozco? Ella dice cuando empieza su explicación de llevarse las manos a la boca y que esas personas a lo mejor nos han lavado las manos... Bueno, esta serie de excusas que yo insisto en que no hacen... No digo que sean mentira. Simplemente digo que son excusas porque yo creo que lo que a ella no le apetecía es que evidentemente una persona y a mí me pasaría igual desconocida toque a mi hija. Te digo que este discurso podría ser perfectamente un discurso anti-Sarentine. Entonces, ella empieza diciendo es que claro tú fíjate a lo mejor vosotros no lo entendéis porque si no estás puesto en el tema pues yo entiendo que el desconocimiento y tal pero claro para entenderlo a lo mejor pensáis que soy una exagerada pero para entenderlo tienes que estar saber del tema o estar puesto en el tema. Yo te podría decir lo mismo Laura, de verdad. A lo mejor tú piensas que yo soy una exagerada o que nosotros somos unos exagerados porque te decimos hay muchos peligros en las redes porque te decimos lo del derecho a la privacidad porque tal y tal y tal y tú piensas que exagerados porque tú no entiendes del tema Laura porque no te quieres informar porque si quisieras informarte estoy aquí yo estoy aquí jamás le he dicho que no a nadie nunca nunca he hablado con Instamamis por privado vosotras lo sabéis me he tirado hora y pico o dos horas por videollamada explicándoles aunque luego no haya servido de nada pero yo se lo he explicado he tenido conversaciones por privado te regalo mi libro te lo regalo te lo regalo tú me dices un correo postal un sitio donde lo puedas recoger que no hace falta que sea la dirección de tu casa yo te lo regalo te lo envío no lo tienes ni que comprar te lo regalo para que te lo leas pero no puede ser esta desinformación no puede ser que lo tengan tan claro con temas como este con todo lo que implica lo físico únicamente lo físico que no la toquen que no la contaminen que no la que no la que no la infecten de nada que no tal y luego sin embargo en el terreno virtual tengamos ese desconocimiento tan bestia es que es muy heavy el desconocimiento que hay desconocimiento o bueno o que saben perfectamente que los niños pues suben el engagement de las cuentas es que no hay más es que no hay más opción 1 opción A opción B es que no hay más es una invasión que no que no es necesaria es una cuando una persona está diciendo es una invasión que no es necesaria una vez más tomo sus palabras ¿no? el hecho de que una persona se abalance encima de un niño y lo quiera tocar y lo quiera cargar en brazos y tal es una invasión innecesaria exactamente igual que cuando ese niño está durmiendo está comiendo está jugando se está bañando está X en la tranquilidad de su hogar y ya me dirás tú si no es una invasión estar con una cámara y mostrándoselo al resto del mundo es una invasión a su privacidad efectivamente es una invasión al derecho a la intimidad de ese menor por mucho que sean bebés son personitas también que no tienen por qué estar tocándoles por mucho que sean bebés son personitas también no son personas persona ni personita ni en proceso de ser persona ¿no? no un niño es una persona tiene los mismos derechos que un adulto o más ¿vale? tiene el derecho a ser protegido eso lo primero igual que le has protegido muy bien hecho de esa persona desconocida que venía a tocarle un pie una mano o a darle besos o lo que fuera también le tienes que proteger de la gente de las redes sociales gente que ni conocemos tú fíjate gente que ni conocemos y le das a esa gente que ni conoces todo tipo de material de tu hija tío todo tipo de material si tu hija el día de mañana descubre que hay e-fotografías retocadas o no en webs de pedos que os pensáis que pedos hay uno y se llama Manolo no yo siempre que yo ponga siempre el mismo cusa de Manolo 74 no significa que solo hay uno hay redes enteras o sea redes de miles de personas o sea no es casualidad que cuando os he explicado casos de niñas que salen bailando en tiktok y que todos los comentarios son de hombres adultos diciendo porquerías ¿vale? y son cientos de mensajes cientos ¿cuántos pedos creéis que hay? a lo mejor tú vas caminando por la calle y te cruzas a uno o a ninguno pero las redes sociales se reúnen se reúnen ¿por qué? porque van todos al mismo contenido al contenido infantil a buscar niños ¿tú crees que a tu hija le va a hacer gracia el día de mañana aparte de haber tenido su vida expuesta ¿vale? ya por su privacidad pero ¿te crees que ya pensando en los peligros a tu hija le va a hacer gracia pensar que sus padres estuvieron exhibiéndola como si fuese un circo aquellos de los de los antiguos donde se exponía a personas o sea si no lo entienden ya con la de con la de veces que se lo he dicho y se lo he repetido a cada una de ellas no sé gente si me veis un poquito así bajita de moral no os penséis que estoy bueno simplemente que estoy un poco cansada aparte de cansada de ya de de las cosas que hacen esta esta gente porque son como la resistencia ¿no? cuando ya lo está diciendo la policía expertos tal y cual ellos siguen ahí venga y dale y dale y dale ¿no? es como agotador de verdad es agotador pero aparte es que estoy cansada ya físicamente también pero por cosas buenas que son asistir a sitios y y entrevistas y todo está siendo muy chulo voy a dedicar un vídeo de esta semana aún tenemos que hablar y gente os mando un abrazo muy fuerte muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!